Pues que tal amigos y amigas de Minecraft, hace mucho que ya no ha sido un tutorial, pues bueno Como ya sabrán, en mi último video pues yo les dije porque no podía hacer un video Porque normalmente estoy algo ocupadón aquí y allá y demás Pero bueno, hoy les voy a traer un tutorial de como hacer tu mapa estilo Hunger Games, HG o Survival Games Para los que no sepan que es el juego, les recomiendo que vean la película de Hunger Games Entonces, lo que trata más o menos de este juego es que agarras, te ponen en una posición base Donde no te puedes mover igual que tus otros compañeros o tus enemigos Y en cierto tiempo se levantan unas plataformas que hacen que tú puedas salir corriendo Entonces tienes que buscar cofres, agarrar todo lo que puedas Por eso se llama Hunger Games, ¿no? Juegos del hambre Porque ahora sí que todos llegan y se amontonan y saben que, a ver, te voy a matar Porque tú tienes tanto de comida, lo que sea, ¿no? Entonces trata de que tengas que matar a los demás para que tú ganes El último que queda en pie es el ganador, pues En todo caso si estás jugando con tu equipo, pues el equipo ganador Pues es el que se queda en el mapa, ¿no? Y se lleva todos los recursos y todo y mata al otro equipo En fin, pues hay un plugin, ¿cómo decirles? Como una aplicación cuando tú haces tu servidor de Minecraft en internet Algunos lo compran, otros no Lo pueden hacer desde su computadora fácilmente Ya sea con un programa que se llama Hamachi o sin él Y pues normalmente casi todos utilizan el plugin Porque el plugin es un recurso bien chido de internet, la neta Así que tú lo metes, pum, y listo Está, ¿no? Ya puedes jugar, nada más lo configuras El problema es que no muchos saben configurarlo Entonces en este pequeño tutorial Yo les voy a mostrar a cómo hacer su mapa Hunger Games o Survival Games Como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces lo primero que tendremos que hacer es meternos a nuestro Minecraft Voy a crear un mapa Lo voy a poner, bueno Sí, en supervivencia Es más, en muy difícil Lo voy a poner en super difícil Eso no me iba a importar Yo lo voy a poner en... El modo lo voy a poner en super plano ¿Por qué? Porque ahorita tengo lo que está grabando y eso Entonces le quita como muchos recursos a mi computadora Y ya ven que hay nueva versión de Minecraft, por cierto Entonces yo lo voy a poner en super plano Para que sea más fácil lo que les voy a enseñar Espero que este tutorial no tarde demasiado Uy, el avión, genial Perdón, ahí sí se escucha el avión Pero justamente está pasando En fin Lo que les decía era que yo lo voy a hacer en super plano Para que sea más rápido Espero que no pase de dos videos este tutorial A muchos les va a gustar, les va a servir Y es súper sencillo, es súper fácil Para los que no conocen mucho de Redstone O si eres una chica y quieres ser aquí en tu server acá Súper divertido con Hunger Games Pues les recomiendo que lo vean Porque Pues lo básico más bien es como Agarrar Hacer tu mundo Ustedes no los vayan a hacer super plano Porque si lo hacen super plano Les va a costar mucho trabajo Ponerle arbolitos Estructuras y demás Entonces Lo mejor es poner biomas grandes O normal ¿No? Tal cual Luego tienes que Setear un área Donde vas a poner las Los pistones Las áreas donde van a aparecer los Bueno, los usuarios Cada personaje Donde se va a comenzar el juego ¿Vale? Entonces que comience el tutorial Como les digo Le voy a poner personalizado En super plano ¿Vale? Así lo voy a dejar Permitir trucos Si tú eres Administrador Tú eres el dueño de Pues del servidor O ayudas Eres staff Les recomiendo que le pongan Activado ¿Ok? Ok Tengo un bug aquí No me deja poner activado Ah, ya sé Bueno Supervivencia Es que muy difícil No te deja poner este Trucos ¿Ok? Los trucos No es algo que tú agarres Pongas enter Y el truco ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar Para qué son normalmente Los trucos Muy bien Lo vamos a poner en super plano Para que no se me laguee tanto Que seguramente se me va a laguear Pero Pero pues no hay de otra ¿No? Ahora déjenme ver Dónde había puesto Dónde había puesto Los trucos Los tenía aquí a la mano Y no sé dónde los he puesto Trucos 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 Aquí están Ok Los trucos Del juego Como les digo No es que pongas enter Y pongo vida infinita No Ni como El Ash of Empires Que era creo Marco Polo Y veías todo ¿No? No Los trucos no son así Aquí más bien son comandos Y creo que ni siquiera los puse Pero bueno Entonces comencemos La cosa es Primero es situar este A ver Es que tengo Tumany Item Es un mod Que te ayuda bastante Ok Se los recomiendo Que lo busquen Y lo descarguen Es bastante sencillo Y bueno Lo primero sería situar Imaginemos que estoy acá En un bosque ¿Vale? Pues lo primero Lo primero que vas a hacer Vas a citar Tu punto de en medio De donde apareciste Ahorita pues yo estoy volando Y eso ¿Vale? El punto de en medio Va a ser donde van a aparecer Los usuarios Pero no es necesario Que lo marques ¿Por qué? Porque con los trucos O sea Con los comandos El bloque de comandos Es este A ver Ahorita se los muestro Creo que era com Aquí está Que sería este Este cubo tan raro Este bloque Que diga Es el bloque de comandos Que son para poner los trucos Entonces Lo primero es situar Donde quieres ¿No? Que aparezcan Entonces no van a aparecer Ahí mismo Si tú activas Este bloque Como lo activas Eso ya vendrá después Y bueno En fin Lo primero que vamos a hacer Es hacer las bases De donde van a aparecer Los jugadores ¿Vale? Yo estaba pensando En poner unas 8 bases ¿Vale? Creo que los servidores Por así decirlo Patitos Porque Bueno Servidores caseros ¿No? Creo que tiene como Hasta para 20 personas Pero eso Diferencia Mucho Entre la computadora Y cuanta velocidad De internet tengas ¿Vale? Entonces Lo que vamos a buscar Primero en modo creativo Pues nada más ven que aparece Este bloquecillo De aquí en medio Es lo único Esto es de Too Many Items Es un mod Que les digo Que es muy fácil de instalar Se los recomiendo Y bueno Estamos en la versión 1.6.4 Aquí abajo dice ¿Vale? Para quien no sepa ¿Qué vamos a utilizar primero? Vamos a agarrar Redstone Vamos a utilizar ¿Qué les parece? Está aquí Este el repetidor Ahora Y ese sonido Tan raro Bueno En fin Vamos a utilizar Esto Vamos a utilizar El pistón Común Y un bloque De los que ustedes quieran Que yo les recomiendo Que sea uno Que o sea Que es Por ejemplo Si es este Servidor casero Que lo rompan Si que lo rompan ¿Va? Pero La cosa es que no les va a servir De nada en el juego Entonces yo Yo lo agarro Siendo bloque de esmeralda ¿Vale? El bloque de esmeralda Tenemos el pistón Creo que sería todo Bueno Al menos para empezar Porque realmente Necesitamos palanca ¿Dónde está la palanca? La palanquita esta Tal vez una puerta Pero ya esto es con las estructuras Bueno Pues vamos a comenzar Vamos a agarrar Aquí Como punto inicial Y vamos a hacer La estructura De la torre Que sería la torre De vigilancia Como a mi me gusta decirle Cualquier bloque Ustedes la pueden hacer Como a ustedes Se les antoje ¿Vale? Entonces La voy a hacer De este tamaño ¿Vale? Ok Voy a tratar De tratarme Lo menos posible Esto si ¿No? Como va a ser Torre de vigilancia Tiene que ser alta ¿Vale? Para que se pueda ver A los jugadores Digamos Que así como está Esa roca Está mirando Hacia enfrente Hacia allá adelante Es donde van a estar Los jugadores ¿Sale? Entonces Yo la voy a hacer Pues chica ¿No? Pues no lo sé Es que Bueno Si la voy a hacer chica Si estoy hablando Demasiado rápido Ahí déjenme el comentario Y lo vuelvo a hacer El tutorial Pues más fácil Si se puede Claro Y pues con La voz Más Lenta ¿No? Pero lo estoy haciendo Así de rápido ¿Por qué? Porque la verdad Es que esto No es de Un día para el otro ¿No? Si quieres hacer Un mapa Survival game Para tus juegos Para tus juegos Para tu Minecraft Bueno Si Para tu juego De Minecraft En servidor Pues ahora si Que le vas a tener Que meter tiempo Ganas Y demás ¿No? ¿Por qué? Porque también Hay cosas Están buenas En los survival games Como cuáles A ver Como cuáles Como cuáles ¿Qué se les ocurre En un survival games? Para los que lo conocen Pues van a decir Pues poner una torre de reloj Ay que tonto Bueno Poner una torre de reloj ¿Vale? No Pues que una torre de reloj Se ve increíble Se ve fabulosa Oye Y que bueno No era para allá Bueno Es para acá ¿No? Una torre de reloj Un barco Un avión Hundido en el mar Son de las mejores Cosas que hay ¿No? Entonces vamos a necesitar Ventanas ¿Por qué? Porque va a ser Una torre de vigilancia La cosa es que también La torre de vigilancia Sea grandota Aquí la estoy haciendo Chiquita Para que sea rápido ¿No? Entonces vamos a ponerle Ventanas Puedes ponerle Si quieres rejas ¿Eh? Y se ve bastante bien Vale, vale, vale No les muestro ahorita Lo que trae el Minecraft 1.7.1 O .2 No sé Qué versión sea ¿Por qué? Porque Se me está laggeando Bastante Y ahora Ahora utiliza Más recursos Que el Que el LOL ¿Qué es el LOL? Para los que no sepan Es este El de League of Legends Y el East for League O sea El East for League Ya ocupa bastante De tu computadora Y internet Me acuerdo que antes Yo cuando comencé A jugar el East for League Es un juego de acción Pero súper rápida Hasta Bueno, la mayoría Les marea de mis amigos Casi nadie lo juega ¿No? Pero súper rápida Me gusta bastante Es bastante entretenido Y pues yo me acuerdo Cuando comencé con ese juego Yo tenía una conexión Creo que de 2 megabytes Y era de las conexiones Más bajas que habían Y joder Era como que Yo tenía el super internet Chingoncísimo Pasó un año Tengo ahorita Una conexión de 5 megas O sea No es mucho Pero ya es como Si fuera yo El de El de Internet más bajo Que hay Y es de decir ¿Eh? ¿Por qué? Y bueno Aquí le vamos a poner Este bloque Para que no se nos olvide Que aquí es donde Por donde va a pasar La redstone ¿No? Con este vamos a activar Las áreas Donde van a estar Presos Nuestros Nuestros jugadores ¿Vale? Entonces Hay que empezar A hacer de una vez Lo de redstone Aquí ¿Por qué de una vez? Porque con esto Nos vamos a guiar Hacia donde están Las áreas de protección Donde protegen A los usuarios Para que no se ataquen Luego, luego Que comience el juego Bueno Ya empezó La musiquita De De Minecraft ¿Cómo es? Espera Adiós Adiós musiquita Y bueno Lo que va a hacer esto Van a decir Es que ni siquiera Está pegado A esto ¿Sí? Pero cuando uno Le da click Aquí Si se dan cuenta Ya funciona ahí La redstone Bastante chulo Entonces Aquí va a ser la guía Con eso vamos a abrir Y cerrar las áreas De protección Para que no se guarden Luego, luego Para que no se madreen Luego, luego Los usuarios ¿Vale? Entonces Aquí Yo me equivoqué Bueno No me equivoqué Sino que lo agarré Como de punto de referencia Lo que vamos a hacer Es sencillo Dios Bueno Vamos a tener que hacerlo así Uy 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 Creo que No, así está bien Iba a decir que Agarró un mal sitio Para Para hacer el longer games Pero bueno Uy Por dios Siempre que grabo Pasan un montón de camiones Aviones Y motos Y les importa un carajo Lo que está haciendo Y bueno Esto va a ser la guía Dijimos que iba a ser Hacia allá adelante ¿Por qué hacia allá adelante? Porque aquí es donde tenemos La palanca Viendo así enfrente Es hacia donde vamos a ver nosotros Miren No les digo Carajo Muchos mexicanos Huevones de mierda Arreglen sus carros Y vale Vamos a ir para allá Vamos a bajar ¿Por qué vamos a bajar? Porque si algún usuario Llega a ver Lo que es este La redstone De alguna manera Te va a arruinar tu juego O sea Lo va a romper Por pura curiosidad Pura maña Por puro pinche grif Y adiós Tu juego Entonces Yo tengo el modo super plano Pero si estás jugando En modo normal Tiene más profundidad La tierra Lo que tú tienes que hacer Es hacer más profundo Ese hoyo que yo hice Que está dirigido Hacia enfrente Para que aparte De eso Tú le pongas Una capa de obsidiana Obsidiana Le puedes poner obsidiana Yo recomiendo obsidiana Porque se la guía menos O puedes poner roca irrompible Es lo mismo No Bueno No es lo mismo Una si se rompe La otra no Y pones este Y los usuarios Cuando quieran cavar Diciendo Ah sabes que debe haber Una cueva con un cofre Porque es padre También estar en los Hunger Games Con cuevas y eso No Y llega un momento En el que llega en esto Y dice Ah canijo Que hay algo aquí Y le sigue picando Pero nunca se va a romper Entonces así ya no te arruina Tu juego Vale Y continuamos Que no tengo Ni puta idea De donde había puesto La guía Vamos a tener que destruir tantito Eso no hay problema Ahorita lo rellenamos Entonces vamos a hacer la guía Vale Ahí está la guía Está nada más a un cuadro Si se dan cuenta Bueno Tal vez a dos ¿Por qué? Porque dos fueron de abajo Para que yo pudiera pasar Uno es la capa Y bueno Sería hacia allá enfrente Y permítanme Déjenme ver cuánto llevo Porque como les dije No lo quiero grabar mucho Y ya llevo 15 minutos Joder Pues saben que Que en el próximo video Voy a poner ya Lo que es la guía Al parecer Si van a hacer Más de dos videos Porque también Les quiero dar unos tips Y también aparte Les quiero pasar Lo que serían Este Los trucos Bueno Los comandos Que sería con este bloquecito Aquí que dice Bloque de comandos Hay unos trucos Bastante buenos Bastante chulos Que uy Se los recomiendo Y bueno Espero verlos En el siguiente video De este tutorial Lamentablemente No pudimos hacer mucho Como siempre Se me va el tiempo Pero súper De volada ¿No? En cortinas Y bueno En el siguiente episodio Como les digo Vamos a Les voy a mostrar Cómo hacer las guías Para que se Para que Se eleven los usuarios Al momento de comenzar El juego Hay otros tips Que les puedes ir metiendo Yo últimamente He estado haciendo Esto de Hunger Games De esta manera Sin el Sin el plugin El plugin también Es muy bueno Si lo sé utilizar Y todo Pero Quiero mostrarles De esta manera Porque de esta manera Es una manera creativa Una manera que te abre El coco bien chido Entonces Los espero ver Pronto Bye